Mis amigos de la Asociación del Centenario del Fútbol Aquileño con Pedro Morata a la cabeza, mi amigo Pedro Morata. El guión, por necesidades que han ido cambiando a lo largo de la jornada, ha sido cambiado también unas cuantas veces, pero no hay ningún problema, ha estado controlado. Vamos a hacer dos partes en este acto. Una primera parte en la que ya estos señores deportistas, futbolistas, van a tener aquí su protagonismo. En la que nuestros ilustres invitados, Benito Floro, todo un personaje del fútbol nacional e internacional. Un aplauso para él ya. Está aquí con su señora. ¿Qué decir de Paolo Futre? ¿Cómo se intendaba por la banda? ¿Qué golazo metía el internacional, el astro portugués? Paolo Futre. El rubio lateral del Real Madrid que marcó a Kevin Keegan, que después vino al Real Murcia, que se casó con una murciana, que es un murciano más, que es un pedazo de persona y que fue un pedazo de futbolista, Ángel Pérez García. Y el campeonísimo de la bicicleta, el hombre que a través de sus triunfos, por su simpatía personal y por su madera decepcional deportista campeonísimo subrayo, nos enseñó a disfrutar del ciclismo mejor del mundo, esta vez con la tele en color, el señor Don Pedro Delgado. Bien, son nuestros ilustres invitados. La organización ha hecho un enorme esfuerzo, pero ellos también han hecho un esfuerzo por venir aquí y estar con todos ustedes, con todos vosotros, queridos amigos, porque ellos son personas que tienen una agenda profesional tremendamente apretada, como la tiene, por ejemplo, como es el caso de Paolo Futre, que por estar aquí con todos ustedes, él ha aceptado venir, estar aquí, compartir mesa y mantel, entregar premios, hacer lo que ustedes quieran, pero se va a pegar una paliza de 12 horas de coche, de carretera, para estar mañana en su Lisboa y atender sus compromisos personales y profesionales. Pero lo primero era estar aquí y por eso yo quiero pedir un aplauso especial para Paolo Futre por el esfuerzo que ha hecho. Bueno, ya sin maldiración, la labor de un presentador es una labor difícil, pero es una labor fácil al mismo tiempo. Es difícil porque, hombre, hay que mantener una compostura en el escenario, yo lo intentaré durante toda la noche, en una noche tan emotiva como esta. Y es una labor fácil porque la labor nuestra consiste en ser un mero vehículo conductor de lo que hay abajo. Y lo que hay abajo es un montón de gente querida por todos ustedes y un montón de gente que, como yo decía al principio, ha dado lo mejor de sí en la defensa de unos colores, los colores blancos y azules del Águilas Club de Fútbol. Vamos a retrotraernos en el tiempo, ustedes me lo permitirán, vamos a la década de los 60. Y desde aquí, desde Águilas, queremos homenajear a un ramillete de futbolistas muy queridos y muy recordados por todos los aficionados. Yo los voy a nombrar y les voy a pedir, conforme vayan nombrándolos, que hagan el favor de subir al escenario, su escenario, su lugar, porque ellos son los auténticos protagonistas de la noche. Y al mismo tiempo también iré nombrando a un directivo de la Asociación del Centenario para que vayan entregando esas distinciones. Como hemos cambiado el guión unas cuantas veces, no hay vídeo, no hay nada, ¿no? O sea, yo los nombro, ellos suben, suben los directivos y entran. Es eso, ¿no? Perfecto, muy bien. Muchas gracias. Pues atención, Francisco, José, Ruiz Navarro, por favor, al escenario. Buenas noches, Ruiz Navarro. Llamo al escenario a Felipe Cano, que va a ser quien entregue esta distinción a Ruiz Navarro. Ruiz Navarro y Felipe Cano. Por favor, no se vaya, no se vaya, quédese ahí, quédese ahí. Llama ahora a Matías Ortiz Ramírez. A Matías. Por favor, en el escenario. Y para que le haga entrega de su distinción, también requiero la presencia en el escenario de Trinitario Casanova. Por favor, señor Casanova. Gracias, señor Casanova. Llamamos ahora a un exfutbolista del Águilas, que ha hecho un esfuerzo para estar aquí esta noche. Me cuentan que viene desde Francia, que es donde está residiendo ahora. Se llama Miguel Pastor Molina. Tístoles, por favor, al escenario. Y llamo a Antonio de la Rosa, por favor, de la Asociación Centenario del Fútbol Aguileño, para que entregue esta distinción. Gracias, señor de la Rosa. Me dicen que viene desde Barcelona. Tengo aquí anotado, si leo yo bien mi letra. Se llama José Ponce Martínez. Don Ricardo Asensio, por favor, si es tan amable, para entregar esta distinción. Y esta voz en el escenario, Ricardo Asensio entregándole. Gracias, señor Asensio. Yo le sigo en las páginas del diario La Opinión con muchísimo interés. Con mucho interés y me gusta mucho cómo escribe y todo lo que hace. Ha defendido la elástica también del Águila, por supuesto. Llamo al escenario a Ramón Jiménez Madrid. Por favor, don Luis Andreu, para entregar este galardón a Ramón Jiménez Madrid. Gracias, señor Andréu. Me dicen que jugaba de delantero y que era de los de armas tomar. Ildefonso Ruano Jiménez Ruano. Don Francisco Asensio, por favor, para entregar este premio. Francisco Asensio, por favor. Gracias, señor Andréu. Llamamos ahora a José Peña Espinosa. A Peña. Un jugador importante, un jugador importante Peña. Me dicen que incluso después de pasar por aquí firmó en el Sabadell, nada menos. O sea, que muy bien. Por ahí, por ahí. Don Francisco Asensio, por favor, al escenario para entregar este premio. ¡Más bien! ¡Más bien! ¡Más bien! ¡Más bien! Gracias Paco Valencia Gracias A ver Llamo ahora al escenario A Celedonio Mata Ramallo A Mata Y a Don Tomás Reverte A Tomás Reverte para que entregue este premio a Mata Tomás Reverte no está Pues lo entregas tú en torcesión Gracias Antonio de la Rosa Antonio de la Rosa ha sido el encargado de entregar este premio No, no, pero no te vayas No te vayas Mata Que suba al escenario por favor Francisco Valera Pastor Valera Estamos esperando a Francisco Valera Pastor Y a César Valera César Valera para que le haga entrega de su extinción Al final te echamos de aquí O sea, al final es fácil que te tengas Gracias Gracias César Gracias César Llamo para que entregue este premio a Zamorita al capitán del Águila del Club de Fútbol a Sebas El capitán del Águila del Club de Fútbol a Sebas El capitán del Águila actual y Zamorita un poquito más mayor que Sebas Requiero a la presencia en el escenario por favor de Nicolás Albarracín Pérez Nico Y llamo también para que comparta el escenario por unos minutos con Nico y para que le entregue el premio a otro jugador del Águila del Club de Fútbol a Olivares Están Olivares Padres y Olivares Hijos A Olivares Padres le voy a ir con unas gafas que es de mi época Este sí que lo... Este es tu zagal, ¿no? Estupendo Gracias Gracias Bueno, esto va de delanteros ahora Antonio Rodríguez López Rodríguez, delantero Antonio Rodríguez López Ahí viene, por allí Llamamos ahora para que entregue este premio al entrenador del Águilas Club de Fútbol a Pepe Soler Ah, muy bien, estupendo Se ha ausentado por motivos personales Así que en vez de venir Pepe Soler va a venir alguien del Águilas Club de Fútbol, alguien que esté en activo Por ejemplo, se me ocurre Rueda Ahí está Antonio Rodríguez esperando ilusionado recibir su pergamino y ahí está Rueda para entregarse Y el último de los galardonados Es otro delantero Y se llama Francisco Navarro Segura Navarro Segura, por favor Gracias Bueno, aquí viene un delantero Navarro Segura Y para hacerle entrega del premio Vamos a pedir que suba al escenario Es que es inevitable, llevan mucho tiempo sin verse Y es muy emocionante Es muy emocionante Y ahora pues a hablar de los recuerdos Vamos a pedir que le entregue el premio Alguien que tiene que evitar que le metan goles Por favor, Duro, el guardameta del Águilas ¿Dónde está? Duro, haz el favor, hombre Entrega el premio a Navarro Segura Muchas gracias, duro, nadie, te lo Muchas gracias, duro Hola, hola, hola. Señores, señores, por favor. Señores, por favor, por favor. Ahora seguimos con la tertulia que yo no entiendo. ¿Alguien de ustedes quiere decir unas palabras? ¿Alguien de ustedes, uno de ustedes, en representación de los demás, quiere decir algo? ¿Mata? Mata. Buenas noches a todos. Yo creo que esta noche, a la hora que es, lo primero es ser breve. Ser breve y tener unas palabras de gratitud con la organización, tener unas palabras de gratitud con la corporación municipal, con las autoridades, y tener una palabra de gratitud con los señores que nos acompañan que han venido de fuera y que nos ayudan a prestigiar este evento. Si nos ponemos a hacer recordatorio, como decía el presentador, de nuestras vivencias ya de hace 25 o 30 años, pues estaremos poniéndonos como no va la noche, excesivamente nostálgicos y excesivamente incrédulos ante todo lo que hemos pasado. Por lo tanto, yo lo único que creo que es bueno decir ahora que sigamos muchos años pudiendo celebrar este evento con otros que han desfilado por la camiseta del Águilas, felicitar al Águilas por la campaña que está haciendo, que yo creo que es absolutamente memorable, y repetir, daros las gracias a todos vosotros por vuestra presencia. Muchas gracias, buenas noches. Pues sí que se expresa bien, Marta. Sí que se expresa... Digo que sí que se expresa bien usted, caballero, ¿eh? Sí que se expresa usted muy bien, ¿eh? Se expresa muy bien. Bueno, ya se han entregado todas las distinciones, los jugadores de la década de los 60 que han recibido el cariño de todos ustedes, y yo tengo por aquí, es que claro, tengo la cabeza, me han cambiado el guión tantas veces, pero tengo por aquí una anotación que... Claro, claro. Un momento, por favor. Efectivamente, el problema de los guiones de última hora. Me enseñan un pergamino que es el mismo que han recibido estos jugadores, para otro exfutbolista del Águilas, que es también de su época, y que se llama Juan Ramírez Soto. El señor alcalde de esta ciudad. Hace entrega de esta distinción Pedro Morata Calvo, como presidente de la Asociación Centenario del Fútbol Aguileño. Por favor, Pedro. El alcalde también jugó al fútbol y también defendió la camiseta del Águilas Club de Fútbol. Ahí, ahí. Pedro Morata entrega su pergamino a Juan Ramírez. Alcalde. Alcalde. Ahí va. Gracias. Alcalde. 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 Bien, aquí se quedan, nada, un ratito los homenajeados, con el alcalde también, porque también defendió la camiseta del Águilas, y ahora yo requiero también la presencia en el escenario de nuestros invitados excepcionales, Benito Floro, Paolo Futre, Ángel Pérez García, Pedro Delgado. Por favor, pasad al escenario y hacedos una foto de familia con nuestros queridos, entrañables, jugadores de fútbol. ¡Gracias! 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 No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Siguiente galardonado. Adelante, vamos a conocerlo. Mea Hernández Jiménez, Bartolo, ha estado ligado al fútbol aguileño en muchas etapas de su vida, primero como jugador y más tarde como gestor. Sus primeros pinitos los hizo en el Aiglas Juvenil, equipo en el que fichó en el año 1972. En esta categoría jugó tres temporadas consiguiendo en la 74-75 el ascenso a la primera categoría regional. Después de tan importante logro, fichó por el Club Deportivo Pulpí. Fue en la temporada 75-76, en donde disputó dos campeonatos de España universitarios, concretamente en Pamplona y Granada. Regresa a Aiglas un año después y ficha por el primer equipo de la ciudad, en donde jugaría hasta la temporada 79-80. Entre sus éxitos más renombrados, se encuentra el ascenso del Aiglas Club de Fútbol a la primera preferente, categoría de la que después jamás ha bajado. Su periplo como jugador lo terminaría en Puerto Lumbreras, en donde jugó la temporada 80-81. Seis años después, en 1987, se incorpora al Aiglas como directivo, ocupando el cargo de vicepresidente, en donde hace un trabajo sensacional durante siete temporadas. En el año 1995, accede a la presidencia del Aiglas. Desde este cargo, es testigo y protagonista en el año 96 de los actos de celebración del Centenario del Fútbol Aguileño, que organizó la Junta Directiva de nuestra Asociación Centenario, que nace precisamente bajo el paraguas de tan señalada fecha. En el año 1997, deja la presidencia y Junta Directiva del Aiglas. Hoy día, mata su gusanillo futbolístico defendiendo los colores del Aiglas Club de Fútbol en el campeonato de veteranos que organiza la Federación Murciana. De lo que no se ha librado, es de seguir colaborando con el fútbol aguileño desde la empresa que gerenta. Señalar por último, que ha sido durante varios años, directivo de la Real Federación Murciana de Fútbol. ¡Felicidades Bartolo! Por favor, que venga al escenario Bartolomé Hernández Jiménez. Conocemos a continuación al tercer y último galardonado. En la temporada 59-60, los chavales hacen una campaña sensacional y quedan campeones de la región. Todo un acontecimiento en Aiglas. A los 17 años, Nico se incorpora al Aiglas de tercera división en el Ecuador del campeonato. En su segunda temporada, se consagra como goleador, igualando incluso a Perito en el casillero de los máximos artilleros. Su alto rendimiento le lleva a fichar por el Real Murcia con tan solo 19 años para jugar en su equipo filial, el Imperial. Un año después, juega cedido en Lorca una temporada para cumplir el servicio militar y regresa al Imperial. Sus grandes virtudes llaman la atención de equipos de tercera división como Cartagena, Orihuela o Alcoyano. El Real Murcia no quiso darle la baja, por lo que ante el enfado, Nico cogió sus maletas y se volvió a Aiglas para montar un negocio con el poco dinero que tenía. Según dice, fue el mejor fichaje de su vida. Un año más tarde, en la temporada 65-66, vuelve al fútbol. Ficha en el Aiglas, en donde juega hasta la temporada 73-74, excepto una campaña, la 69-70, que defendería los colores del Olura del Río. No olvidará la temporada 70-71, en donde compartió equipo con chavales como Casuco o Carrillo, que después firmarían en equipos como Elche y Real Madrid respectivamente. Aquel año se jugó la liga de ascenso frente al Torre Pacheco. En el año 74 colgó las botas como jugador. Su amor por el fútbol le llevó tres años después, en el 77, a formar el Deportivo Aguileño junto a unos amigos, pero solo pudo jugar dos o tres partidos. Tenía ya 37 años. Para no desligarse del fútbol, en el año 84 se sacó la licencia de entrenador nacional juvenil, pero sus negocios nunca le permitieron trabajar con ningún equipo. En resumen, una vida como jugador admirable. Una temporada en el Olura del Río, una en el Lorca, dos en el Imperial de Murcia y la friolera de 12 temporadas como jugador del Aiglas. ¡Felicidades, Nico! Por favor, que venga al escenario Nicolás Albarracín Pérez, Nico. Para entregar estas distinciones, importantes distinciones, personajes centenario 2005, Llamo de nuevo al escenario a Benito Floro, por favor, a Paulo Futre y a Ángel Pérez García. Benito Floro le va a hacer la entrega de la metopa a Nicolás Albarracín. ¡A Nico! ¡Gracias! ¡Gracias! No se vaya, mister, no se vaya. No se vaya, quédese, quédese, quédese. Ahora va a subir al escenario Paolo Futre para entregarle la metopa al segundo premiado, Antonio Soto Cano, a Antoñín. ¡Gracias! Y quien sube ahora al escenario, si lo dejan nuestras guapísimas azafatas, es Ángel Pérez García, por favor, Ángel, para hacerle entrega de su metopa al tercer premiado a Bartolomé Hernández Jiménez. Bueno, muchas gracias a Benito Floro, a Paulo Futre, a Ángel Pérez García, por favor, Paulo Futre, que se quede en el escenario. Los premiados que no se vayan, por favor. Eso es. Paolo, no te vayas, no te vayas, no te vayas. Quédate un momentito, por favor, quédate un momento. Llamo al escenario a Pedro Morata Calvo, al presidente de la Asociación del Centenario del Fútbol Aguileño, para entregarle un obsequio, un recuerdo de su presencia aquí entre nosotros, a Paulo Futre. Que ha hecho un tremendo esfuerzo, se lo puedo asegurar, por estar aquí esta noche. Y al que le espera un tremendo viaje por carretera, ahora, hasta Lisboa. Muchas gracias, Paulo, muchas gracias. Buenas noches a todos. Les quiero pedir disculpas, porque hemos modificado, como mi buen amigo Luis Belló, jefe de deportes de Onda Regional de Murcia, que ha tenido gentilmente la amabilidad de venir a presentar esta tercera convención. Hemos tenido que cambiar el guión y hemos hecho una primera parte donde tenía que participar Paulo Futre, que la hemos adelantado y por eso la cena se está retrasando y se está sirviendo un poquito más tarde. Les quiero pedir disculpas en nombre de la organización, pero era estrictamente necesario. No me quiero extender, solamente he querido subir, porque, felicitando primero a Antonio Sotocano, a Bartolo, para nosotros es a Bartolo Mochelo y el Nico de la Fábrica del Hielo. Lo digo para dejarnos de formalidades. Miren, Paulo Futre estaba ayer en Madrid. Si se hubiera quedado en Madrid, a las 8 menos cuarto de la mañana de mañana, hubiera cogido un avión directo de Madrid a Lisboa y estaría a las 8 menos 5 hora de Portugal, que ahí es una hora menos, para él recibir a unas personas que vienen desde Arabia a las 9 y media de la mañana. Para cumplir con su compromiso, Paulo Futre se ha venido de Madrid a Águilas en coche con tres amigos que están filmándole porque están grabando la historia de su vida y va a producirse en la película, Paulo Futre, espíritu indomable, que por cierto, va a salir Águilas en la película. Porque está aquí el productor, están tomando imágenes y no sé si será el último partido de fútbol que haya jugado hoy con los chavales de la escuela de fútbol de Águilas. Y ahora además, Pablo, me ha preguntado que si queríamos, que tenía intención de dejarnos 10 minutos de un avance de su película, espíritu indomable, pero que sepas que quiero que nos avises, por favor, para que en nuestros cines podamos avisar con tiempo a la gente para que vean la historia de tu vida. Pero, para concluir, Paulo Futre, en vez de quedarse en Madrid e ir directamente mañana a Lisboa, se ha hecho 520 kilómetros en coche desde Madrid a Águilas para estar con los niños esta tarde, para que disfruten los niños con su presencia, con la de todos los demás invitados que están aquí presentes, pero quiero resaltar el esfuerzo y la explicación de por qué hemos variado el guión. Se ha venido a Águilas, yo le he pedido, por favor, que aguantara hasta las 10 y media de la noche, 11 menos cuarto, para coger ahora una furgoneta y meterse mil kilómetros sin dormir toda la noche para ir a Lisboa y estar aquí esta noche. Les pido, por favor, un aplauso muy fuerte para este crack, por favor. Hola, buenas noches. No, ha sido un placer muy grande estar aquí hoy con todos vosotros. He disfrutado mucho esta tarde con todos los niños. Hace mucho que no jugaba el fútbol y tuve la gran oportunidad de jugar con los niños, que juegan muy bien. Tuve una gran sorpresa cuando he ido al museo y cuando supe que, me puedes aclarar, es la segunda o la tercera equipa más antigua. Pero ya me dijeron que era la segunda más antigua. La segunda, ¿no? Más que la Huelva, ¿no? No, Huelva primero y aquí donde se empezó a jugar al fútbol en 1896 y el campo más antiguo. Impresionante. Ha sido una sorpresa muy grata y yo creo que les tengo que agradecer todo el cariño que me dieron, especialmente a ti, Pedro. Y espero ver a Águilas el próximo año en segunda, ¿no? Y dentro de dos años en primera. Mucha suerte a todos. Gracias. Muchas gracias, Pablo Futre. Gracias. Bueno, gracias, Pedro. Gracias, Pablo. Se retiran del escenario y ahora Antoñín va a decir dos palabritas, hombre. No, no, ahí, ahí. Funciona, funciona. Va a decir dos palabritas. Además, yo sé que tenían mucha ilusión por dirigirle la palabra aquí al auditorio, así que dirígesela. Bueno, buenas noches a todos. Y, bueno, yo soy hombre de pocas palabras, pero algo habrá que decir, ¿no? Bueno, en primer lugar, pues agradecer a esta asociación Centenario, ¿no? El detalle que está teniendo con la cantidad de gente, muchísima gente, ¿no? Que ha peleado por el Águila. Uno de una forma como futbolista, otro como seguidores, como directivos, como presidentes, ¿no? Porque el fútbol, el fútbol hoy en día cambia mucho, ¿no? Pero entonces no era como ahora. Antes, prácticamente éramos un equipo amateur, terminábamos de trabajar a las siete o las ocho de la noche, nos íbamos a entrenar. No había intereses económicos, no había nada y jugábamos prácticamente porque nos gustaba, ¿no? Entonces, pues, pues, bueno, es hacerle un reconocimiento a esta asociación, ¿no? Porque toda esa gente que peleó por el Águila durante toda esta vida y que siempre hay un antes y un después, ¿no? Y para que ahora el Águila, que está haciendo una temporada magnífica, se haya llegado a esto, también es justo reconocer todos los sacrificios que han pasado muchísima gente, ¿no? Acércate al micro, Antoñín, acércate al micro. Y por eso pido un fuerte aplauso para ello. Gracias. Bueno, en segundo lugar, yo me siento orgullosísimo de haber defendido los colores del Águila porque el Águila ha sido una pasión mía. La gente me conoce, sabe que yo el Águila lo he llevado muy dentro y siempre he dado el máximo, lo que he podido, ¿no? Ha habido tardes buenas, tardes malas, pero que yo creo que me he desvivido y la gente sabe que yo he peleado siempre por esto. Y bueno, en tercer lugar, yo me tuve que retirar con 33 años y nunca tuve la oportunidad de despedirme. Es una persona que me he sentido bastante querida por la afición, pero nunca, nunca pude despedirme de esta afición. Y hoy aprovecho el detalle que ha tenido la Asociación del Centenario para toda la gente que estáis aquí y toda la gente que, bueno, que en su día me seguía y tal, igual, para darles las gracias. 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 Gracias, Antoñín. Bartolo, Bartolo. Bartolomé Hernández. Buenas noches, autoridades, señor alcalde, los amigos que nos han acompañado, estas grandes figuras de renombre mundial, que es muy de agradecer porque todos sabemos el trabajo que cuesta y las ocupaciones que tiene. Nuestro presidente de la Federación Murciana, que además fue compañero también en los juveniles. Y hablan de presidente, pero él sí que fue un gran futbolista, pero una mala lesión le apartó de la carrera. Yo esta noche, claro, como han dicho antes, mata cuando ha hablado, incluso Antoñín, pues podríamos hablar de vivencias 200.000, pero claro, aburriríamos al personal. Solamente quería decir un par de cosas. Lo primero, para que no se me olvide, es saludar a mis compañeros del Águila veteranos porque si no me matan. Eso me lo han encargado muy bien. Y saludar a los que me gustaría todavía ser compañeros de la plantilla del Águila Club de Fútbol, a su presidente y a su estrenador y a la compañera de la Junta Directiva, porque es el presente. O sea, nosotros somos el pasado y este es el presente. Y entonces, darle las gracias muy encarecidamente a la Asociación Centenario, porque es muy bueno que se siga manteniendo viva la llama y la llama se sigue manteniendo con actos como este y con otras muchas actuaciones que ellos hacen que no se ve, pero son muy de agradecer. Ya refiriéndome un poco al tema que nos atañe a los tres, pues aquí mis dos compañeros han sido muchísimo mejor futbolistas que yo. Lo que pasa es que yo he sido más completo. Yo he sido más completo. Porque les podría decir que desde cuando era juvenil pasar el rulo con un Land Rover que tenía mi padre al campo cuando era de tierra, pues luego he hecho de directivo, he hecho de presidente y como ha dicho también el locutor que antes ha estado en el vídeo, sigo colaborando todo lo que puedo. Porque lo importante es que esto sea, como digo yo, como un trono. Ha habido muchas etapas y ya también lo tengo que decir en el aspecto directivo. La más difícil fue al principio cuando empezamos, porque había bastante inestabilidad y lo que más trabajo nos costó fue el año que empecé de vicepresidente, de que no descendiéramos porque estaba la cosa muy mal. Porque lo del ascender es muy difícil, muy difícil. Pero si no lo consigue, pues no pasa nada. Pero el problema está en el descenso. Si desciende, sí que pasa. Y entonces aquella fue una de las que más recuerdo, que fue la primera. Y luego lo importante es que tanto los jugadores de la época de los 60 y algunos que quedan más antiguos, como han estado, luego otros después, pues nosotros en nuestro granito de arena y luego ya en las partes directivas que todos vayamos poniendo, pues ese empeño en que esto sea cada vez más grande. Y por supuesto, pues ahora hay que decirlo. Y he dicho antes que había que hablar de presente. El Águila está ahora en unos momentos buenísimos, principalmente porque sus jugadores están muy coordinados, están concienciados. Y hay que decirlo también. Tienen un presidente que se ha volcado con nuestro pueblo. Tiene el apoyo de nuestro alcalde. Tiene a unos directivos que dejaron la cosa muy bien encauzada. Y lo que hace parte es que se consiga el triunfo, que sería el ascenso a segunda división A. Buenas noches a todos. Gracias. Tierra, Nico. Les haré unas palabras. Aunque ya lo han dicho casi todos, pero... Hola, buenas noches a todos. Pues en primer lugar ya te lo he dicho. Lo que ha dicho Antonín son las facetas que hemos pasado, lo bueno, lo malo. Lo hemos dado todo por la isla, tanto uno de una forma, otro de otra. Intentamos buscarnos la vida en el fútbol, pero antiguamente era muy difícil. No había dinero. Pero en fin, lo más bonito del fútbol que he dejado han sido los compañeros. Muchos compañeros muy buenos, muchos recuerdos muy bonitos. Y la vida del futbolista que es preciosa, más cuando se gana pasta. Esta sí que es bonita. Y ya, pues lo he dicho Antonio, felicitar a todos ustedes por el esfuerzo que han hecho. Muy agradecido a toda la directiva, al centenario. Y felicitar al Águila Club de Fútbol por esa campaña que viene haciendo. Que espero que consigan su objetivo. Y nada más. Muchísimas noches. Buenas noches y que estén en pie. Muchas gracias. Gracias, Antonín. Gracias, ya pueden retirarse. Antonín, Bartolo, Nico. Muchas gracias, eh. Gracias, enhorabuena. Bueno, hasta aquí la primera parte. La segunda parte promete cosas más fuertes todavía. Así que, si todavía queda un poco de cena, yo voy a ver si aprovecho. Hasta ahora. Gracias. 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 Gracias.